Hay por todos lados mujeres muy lindas Hacen una y mil cosas tratan de llamar mi atención Sé que tengo porte, que soy muy buen tipo Mis amigos se burlan de mí y dicen que soy un soñador Es que este corazón ya tiene a quien amar Mis ojos solo a ti te pueden mirar Es que para mí tú eres tan especial Contigo solamente puedo soñar Es que yo te amo, te amo, te amo Eres una reina, eres bella, eres perfecta Eres de Dios la mejor creación Con un solo beso me relevas al cielo Eres tú y tan enamorado y si eso me es un soñador Soy un soñador Es que mi corazón ya tiene a quien amar Mis ojos solo a ti te pueden mirar Es que para mí tú eres tan especial Contigo solamente puedo soñar Es que yo te amo, te amo, te amo Eres una reina, eres bella, eres perfecta Eres de Dios la mejor creación Con un solo beso me relevas al cielo Con un solo beso me relevas al cielo Estoy tan enamorado y si eso me es un soñador Pues sí, soy un soñador Pues sí, es que yo te amo, te amo, te amo Eres una reina, eres bella, eres perfecta Eres de Dios la mejor creación Con un solo beso me relevas al cielo Estoy tan enamorado y si eso me es un soñador Pues sí, soy un soñador Que yo te amo, te amo, te amo, te amo Gracias por ver el video